Urgente, tremendo accidente en Quevedo, sector San Carlos, entre una motocicleta y una camioneta. Te dejamos el video completo para que tú nos dejes en los comentarios quién crees que tuvo la culpa. Agregando que el estado del joven de la motocicleta es desconocido. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de pronunciamiento de si el mismo fue llevado a una casa de salud o si el mismo perdió la vida. No se sabe hasta el momento. Esa es la poca información que tenemos y la compartimos contigo. Recuerda que cuando tengamos mayor información te la dejaremos en los comentarios a manera de actualización. Así que no olvides suscribirte y darle like a este video para estar al tanto de todas las noticias que suceden en el Ecuador.